Música De regreso a mi opinión pública, segmento de crecimiento de imagen pública de televisión. El tema que anunciamos es precisamente las características del líder carismático. ¿Qué es un líder carismático? ¿Con qué sé cómo es? ¿El líder carismático tiene que ver con alguien de la iglesia, algo religioso, algo espiritual? Pues no, el líder carismático no es más que un líder diferente a ese líder tradicional que como ven en su pantalla solo habla de él, es aquel que toma solo todas las decisiones sin consultar a los demás, no escucha opiniones, no acepta crítica, se cree sabelotodo, e impone su voluntad con astucia o por la fuerza. Ese líder tradicional cada día va desapareciendo porque hoy en día más que nunca esa enseñanza que nos dejó Jesús para que usted sepa que tiene que tener personas con usted, que tiene que tratar a esas personas y hacer que esas personas se comprometan, hacer que esas personas entiendan que su visión es su visión también, la visión de ellos, que entiendan que el compromiso es colectivo y que usted con una comunicación excepcional pueda convencerlo a que ellos se integren a la consecución del objetivo. El líder carismático tiene características especiales, es una persona que tiene visión, regularmente los líderes carismáticos ven más allá de la curva, ven lo que usted no ve, hay muchos de ellos que son criticados, que son tachados como locos, la historia tenemos a Colón, que cuando las personas empezaron a entender ese viaje de Colón buscando las Indias, con un grupo de tigres, de gente que incluso habían pasado por las cárceles en ese momento, que fue lo que le entregaron una tripulación prácticamente de criminales y aún así Colón asumió riesgo, es otra característica de ese líder carismático, el líder carismático asume riesgo, en ese riesgo va hacia su objetivo, con esa visión de futuro, asumiendo riesgo, pues mete acción, el líder carismático es una persona que tiene una gran cantidad de energía y gran cantidad de acción, no se queda lamentándose, no espera por el mejor momento, no es inconforme, ese líder genera confianza, escucha a los que están a su alrededor, pero tiene conflicto interno mínimo, ¿qué significa conflicto interno mínimo? Que cuando ese líder carismático ha tomado una decisión, la ha sopesado, la ha evaluado y la pone en práctica, nadie lo saca de esa visión, por eso muchos de ellos como Duarte, que era un líder totalmente carismático, sacar a Duarte de esa misión, de esa visión que tenía de ser un hombre libre con una nación llamada República Dominicana, con un gentilicio llamado Dominicano, en su momento muchos le dijeron que él estaba equivocado, que eso era imposible, que ese era un riesgo muy alto y ese líder tuvo conflicto interno mínimo, en lugar de desacelerar, pisó el acelerador. Líderes carismáticos en la historia hay muchos y esas características que usted ve en pantalla hablan de sus éxitos en plural, no son ellos los que lo obtienen solo, sino el equipo, son positivos con los demás, siempre están pendientes a las cosas que le ocurren a todo el que está a su alrededor y pendiente a ver cómo ellos pueden colaborarle. Ese tipo de líder es el que hoy necesitan las corporaciones, las empresas, las instituciones, las organizaciones. Usted revise si esas características son las que usted tiene, usted revise si por el contrario las características que tiene son las del líder tradicional que vimos en pantalla hace unos minutos. hoy en día, más que nunca, usted tiene que escuchar, que generar confianza, que no ser esa persona que vive en una conformidad, de que son así y el país es así y no podemos hacer nada, esto no lo cambia a nadie. Ese líder carismático es un líder que no se conforma con lo actual, su visión lo lleva a construir, a descubrir, a ser más empático y a ser más visionario. Asumen riesgo, no se quedan pensando como usted a veces, que se queda pensando, no, eso es muy riesgoso, puedo perder. Señores, Juan Pablo Duarte invirtió o hizo que su familia invirtiera todo en este proyecto que hoy se llama República Dominicana. Fue un riesgo muy alto, un riesgo muy alto que él asumió. Entonces, ese líder carismático tiene que asumir riesgos. Nosotros sabemos que usted en algún momento ha querido tener esas destrezas. Esas destrezas no se consiguen regularmente solo. La gente, muchos creen que con el líder es que se nace y si usted no nació líder, pues ya usted no lo puede ser. Pues le tengo noticias, el líder también se hace y en imagen pública, consulting, lo que hacemos es crear líderes, entrenar líderes, desarrollar líderes, perfilar líderes. Si usted quiere ejercer liderazgo, tiene que aprender a ser líder. Por eso, llámenos constantemente en nuestro programa, nuestros números están en pantalla. No crean lo que yo le digo, soy un ser humano y le puedo fallar. Acérquese a nosotros y escuche lo que han pasado por imagen pública, lo que se han entrenado con nosotros. ¿Qué dicen? De su antes y su después. Asuma riesgo y venga con nosotros. Continuamos. Su imagen es responsabilidad de usted y refinarla es nuestro compromiso. En Imagen Pública Consulting ofrecemos asesoría personalizadas y corporativas, en protocolo del buen vestir, codificación de colores, lenguaje corporal, protocolo en reuniones de negocios, imagen y perfil político, entrenamientos in company, imagen del vendedor exitoso, comunicación persuasiva, inteligencia emocional y encuestas de imagen. Contáctenos al 809-422-7377 y 809-566-9934.